Sigue, lo ves. Un empredor. Ahí atrás, atrás. Bien, bien, bien. Sigue otro. Entero, una bala. Una bala. Buenas. Bien. Bien. Vale. Y marica, esperé encima, cago. Ya me voy a hacer uno, ya me voy a hacer uno. Atasco, atasco. Atasco, atasco, atasco. Este es aquí. Se paro. Ronin, se paro. Entra, 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 entra. Rejo. Roca, vamos a entrar. Y marica, me cae otro. Eddy. Eddy, Eddy, por este culpado. Eddy, ayuda. Ja, que maldito. Ahí están al fondo. Ahí está, anda al fondo. Puta. Ahí abajo con mis armas. Ya me voy a hacer. Necesito. Muy bien. Espira, espira. Espira, espira. Ey, yo necesito todo el arma. Y matarme de equipo. Ey, este es el marito. Excelente. Esa monja es de mancha, güey. Ey, acá, acá hay un niño. No pude. No pude. No pude. Me estás ahí, me estás ahí. Te uno, yo, yo. Me está en arriba campeando. Están como están ahí aquí. El día. Ah, es el campero. Ah, es el pereza que están campeando. Uff, pues ya cae yo. Es que no sobrevivieron uno. Quedan 4 hueon. Eh, ahí están las fondas. Dos. Seguimos. Seguimos. Seguimos.